¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. ¿Micomunidad.com, qué es la Biblia? La palabra Biblia proviene de palabras latinas y griegas que significan libro, un nombre apropiado, ya que la Biblia es el libro para todas las personas, para todos los tiempos. Es un libro como ningún otro, único en su clase. Sesenta y seis libros diferentes componen la Biblia. Incluyen libros de derecho, como Levítico y Deuteronomio, libros históricos, como Esdras y Hechos, libros de poesía, como Salmos y Eclesiastes, libros de profecía, como Isaías y Apocalipsis, biografías, como Mateo y Juan, y epístolas, cartas formales, como Tito y Hebreos. ¿Qué es la Biblia? Los autores. Alrededor de 40 autores humanos diferentes contribuyeron a la Biblia, que fue escrita durante unos 1.500 años. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, funcionarios gubernamentales, agricultores, pastores y médicos. De toda esta diversidad surge una unidad increíble, con temas comunes entre tejidos en todas partes. La unidad de la Biblia se debe a que, en última instancia, tiene un autor, Dios mismo. La Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran, y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. Salmo capítulo 12 versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. ¿Qué es la Biblia? Las divisiones. La Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una nación y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la manera en que Dios trajo al hombre, Jesucristo, al mundo. El Antiguo Testamento describe la fundación y preservación de la nación de Israel. Dios prometió usar a Israel para bendecir al mundo entero. Génesis capítulo 12 versículos 2 y 3. Una vez que Israel fue establecido como nación, Dios levantó una familia dentro de esa nación a través de la cual vendría la bendición. La familia de David. Salmo capítulo 89 versículos 3 y 4. Luego, de la familia de David se le prometió un hombre que traería la bendición prometida. Isaías capítulo 11 versículos 1 al 10. El Nuevo Testamento detalla la venida de ese hombre prometido. Su nombre era Jesús y cumplió las profecías del Antiguo Testamento al vivir una vida perfecta, morir para convertirse en el Salvador y resucitar de entre los muertos. ¿Qué es la Biblia? El carácter central. Jesús es el personaje central de la Biblia. En realidad, todo el libro trata sobre él. El Antiguo Testamento predice su venida y prepara el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Jesús es más que una figura histórica, de hecho, él es más que un hombre. Él es Dios encarnado y su venida fue el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Dios mismo se hizo hombre para darnos una imagen clara y comprensible de quién es él. ¿Cómo es Dios? Él es como Jesús. Jesús es Dios en forma humana. Juan capítulo 1 versículo 14. Capítulo 14 versículo 9. ¿Qué es la Biblia? Un breve resumen. Dios creó al hombre y lo colocó en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y cayó de lo que Dios quería que fuera. Dios puso al mundo bajo maldición debido al pecado, pero inmediatamente puso en marcha un plan para restaurar a la humanidad y a toda la creación a su gloria original. Como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham de Babilonia a Canaán alrededor del año 2000 a.C. Dios prometió a Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, también llamado Israel, que bendeciría al mundo a través de un descendiente suyo. La familia de Israel emigró de Canaán a Egipto, donde crecieron hasta convertirse en una nación. Alrededor del año 1400 a.C., Dios sacó a los descendientes de Israel de Egipto bajo la dirección de Moisés y les dio la tierra prometida, Canaán, como propia. A través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel e hizo un pacto, testamento, con ellos. Si permanecieran fieles a Dios y no siguieran la idolatría de las naciones vecinas, entonces prosperarían. Si abandonaron a Dios y siguieron a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Unos 400 años después, durante los reinados de David y su hijo Salomón, Israel se solidificó hasta convertirse en un reino grande y poderoso. Dios prometió a David y Salomón que un descendiente suyo gobernaría como rey eterno. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel quedó dividida. Las diez tribus del norte fueron llamadas Israel y duraron unos 200 años antes de que Dios las juzgara por su idolatría. Asiria tomó cautivo a Israel alrededor del año 721 a.C. Las dos tribus del sur fueron llamadas Judá y duraron un poco más, pero finalmente ellas también se alejaron de Dios. Babilonia los tomó cautivos alrededor del año 600 a.C. Unos 70 años después, Dios bondadosamente trajo de regreso a su tierra un resto de los cautivos. Jerusalén, la capital, fue reconstruida alrededor del 444 a.C. e Israel volvió a establecer una identidad nacional. Así concluye el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza unos 400 años después con el nacimiento de Jesucristo en Belén. Jesús era el descendiente prometido a Abraham y David, aquel que cumpliría el plan de Dios para redimir a la humanidad y restaurar la creación. Jesús completó fielmente su obra, murió por el pecado y resucitó de entre los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto, testamento, con el mundo. Todos los que tengan fe en Jesús serán salvos del pecado y vivirán eternamente. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a difundir por todas partes la noticia de su vida y su poder para salvar. Los discípulos de Jesús fueron en todas direcciones difundiendo las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Viajaron por Asia Menor, Grecia y todo el imperio romano. El Nuevo Testamento termina con una predicción del regreso de Jesús para juzgar al mundo incrédulo y liberar a la creación de la maldición. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.